Sergio Maya dice que cumple con un buen perfil Ciudad de México. El actor, cantante y diputado federal Ernesto Vargas Contreras, mejor conocido como Ernesto D'Alessio expresó que no es un político, es un aliado, un ciudadano que anhela lo mejor para México. Ernesto D'Alessio, quien es diputado federal del Partido Encuentro Social, PES, estará al frente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. En su cuenta de Twitter, el hijo de la cantante Lupita de Apóstrofe Alessio escribió, dicen que el deporte es vida y salud, el deporte salvó mi vida. El deporte es importantísimo para la formación física, mental, emocional y social de un país. No cuentan con un político, cuentan con un aliado, un ciudadano que anhela lo mejor para México. Ana Gabriela Guevara sonaba para dirigir dicha comisión, pero dejará su puesto como diputada federal para presidir la CONADE. Mucho que aprender el diputado federal Sergio Maya, ante las críticas por su designación como presidente de la Comisión de Cultura, dijo a Milenio Televisión que aún tiene mucho que aprender en el tema cultural, aunque no es necesario ser el filósofo Sócrates para estar al mando de ese órgano. Me considero un buen perfil para la comisión, y voy a aprender mucho, tengo mucho que aprender, especialmente del tema cultural, tengo que ser humilde y honesto, mencionó el político de la bancada de Morena en entrevista con la periodista Liliana Sosa. Estoy muy orgulloso de mi pasado, y de mi trabajo en Garibaldi y en Solo para Mujeres, destacó, Excelsior.